¡Suscríbete al canal! ¿Cómo así cuadrilátero? Hoy hay una pelea fuerte, mi jefe. ¿Pelea o debate, mi jefe? Pelea, debate. Competitividad. Hoy hay todo lo que tiene que ver en oposición, pero de la mejor manera. Bueno, pero dele más detalle al público. Hoy se va a saber muchos detalles que ustedes querían saber sobre varias compañías o dos compañías realmente. Dos compañías que son fundamentales, mi jefe. Sí, 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 sí. El que no ha pedido un servicio de eso realmente no anda un transporte público realmente. Real, real. Pero no lo vamos a marear mucho. El día de hoy tenemos un debate que será Uber versus Indrae. Bueno, un aplauso para los muchachos. Está picante, mi jefe, el programa de hoy, bro. Bueno. Brother, ¿cuál es su nombre, mi hermano? Mi nombre es Harvey Martínez. ¿Y vas a representar? A Indrae. A Indrae, ¿eh? ¿Cuál es tu nombre, hermano? John Manuel. John Manuel. Acércate un poco más al micrófono. John Manuel. ¿Y tú vas a representar? Uber. Uber. Bueno. Bueno. Brother, ¿qué tiempo tienes haciendo Indrae? Alrededor de dos años. ¿Dos años? Sí. Dos años, ok. ¿Y tú, mi brother? Un año y meses. Ah, pero tan reciente los muchachos. Son pinitos los muchachos, son pinitos, son pinitos. Pero ya me imagino que ustedes saben los códigos ya, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Qué bueno. Bueno, ¿qué te conlleva a ti a entrar a hacer Indrae? Bueno, realmente me motivó un amigo mío, que él comenzó con un carro rentado. Yo ni sabía que los vehículos se rentaban para eso. Y él me dijo, mira, tú puedes rentar un carro, paga 5 mil pesos semanal, y yo me puse la pila para eso, y renté un carro y comencé a hacer Indrae. Realmente él me motivó. Excelente. ¿Qué te motivó a ti, hermano mío, a hacer Uber? Chach. Yo tenía 15 años en una empresa en Mosca, y tú salías, entonces yo veía a unos amiguitos míos con los bolsillos, ¿tú sabes? Bien, bien, bien. Pero ven acá. Dije, no, espérate. Comencé a hablar con ellos, me aplicaron los códigos. Renté una mira, una dejas su mira. Ok. Y empecé ahí, y después me dice un amigo mío que se llama Ciso Mira. ¿Ciso Mira? No, Ciso. Dice, mira, tú no puedes estar pagando tanto dinero por un carro, tú sacas uno y pagas menos. Me llevé de ahí, hablé con mi vieja, hice unos cuantos movimientos y gracias a Dios estoy ahí. Excelente. Ok, ok. ¿Actualmente tu carro es propio? Sí. Qué bueno. ¿Y el tuyo? Y el suyo. Sí. También. Pero tan sólidos los muchachos. Los muchachos empezaron con carros alquilados. Tan sólidos. Y ya tienen. Van bien. En año y medio, dos años. Pero mi gusto tiene carro propio. Yo voy a tener que meter mi drive, entonces. Mi jefe, yo creo que voy a tener que entrar al mundo del Uber real. Yo también creo. Déjame ir descargando la aplicación y la baña. Raro. Recuérdese que vamos como chofer, oye. Ah, ok. No como usuario. Ah, ok. Porque ya como usuario está en automático el mío ya. Oye, pero por Dios. Brother, entonces, ok. Entraste al mundo del in drive. O sea, te llevaste del amigo tuyo. Ok. ¿Cuál fue tu primera experiencia? Bueno, me recuerdo como ahora mismo. Yo tenía, por así decirlo, vicio de salir a trabajar para la calle. Ok. La alarma la puse yo para levantarme a las 5 de la mañana a trabajar. Y yo me levanté solito a las 4. Pero, brother, a esa hora no hay in drive, brother. ¿Cómo que no, papá? Hay pasajeros de esa hora ya. Pero de 5 de la mañana a 7 y media, 8 de la mañana, ya uno tiene 1.500 o 2.000 pesos en los bolsillos. ¿Qué? Ey, ey, ey. No, no, no. Es que los servicios. Los servicios. Déjame de cargar. Espérate. No, no, pero déjame hacerle la pregunta. Luz vuelva a ver qué es lo que es. Espérate. Brother, la misma pregunta. ¿A qué hora comienzas a trabajar? Yo siempre a las 5. ¿5 de la mañana? A las 5 de la tarde, amanecer. O sea, tú comienzas a las 5 de la tarde y trabajas 12 horas. ¿Hasta qué hora? Hasta las 7. ¿7? O sea, trabajas 14 horas diarias. O sea, tú eres un tipo nocturno. Nocturno. Y en el día tú duermes. Es que en el día no es fácil. Con esto tampoco. Bien. Y en esa ronda del día, ¿cuánto asciende tu búsqueda, más o menos? 2.000, 2.500. Depende. Depende con la propinita y cositas así. Ok, ok, ok. Ok. Y más o menos, ¿cuánto es el monto normal que hace el Indrai? O sea, tú como Indrai. Bueno, en mi caso, yo que me levanto 5 o 6 de la mañana actualmente y trabajo hasta las 8 y 9 de la noche, pisado. Me paro la doce a comer, reposo un chingo y me voy. Yo hago de 3.500 a 4.000 pesos diarios. No. No hay duda. Ya, descargado. Dale bien el file, Eddie. Me fui con Indrai, mi jefe. No, mi jefe. Escucha lo que le van a decir. Espérate. Oiga, oiga. Tú no dices cuánto se busca él. Él se buscó 3.000 y pico, pero te voy a dar un dato, mira. Limpio, ¿verdad, brother? No, realmente yo me he hecho 1.500 y 2.000 pesos limpios los bolsillos, pero son 60 al mes. Ah, pero están iguales. Que no son malos. No, pero están iguales porque el campeón mío se gana 2.000 y pico diario también. Están los mismos. Real, bro. Los míos son limpios. Ya que te quedan neto ya. Limpios. Pero entonces, 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 entonces el pana trabaja la noche y tú trabajas el día entero y hacen lo mismo. Sí, hacen lo mismo. Prácticamente, sí. Pero se decía que el Uber ganaba más dinero que el Indrai. Exacto. Sí, mira lo que pasa, es que tú de noche ya a esa hora tú cancelas viajes sospechosos. Tú ves que tres gentes, tres tigres en el carro tuyo. Y yo dije, no, yo no voy a poder ir para allá. Tú vas, te la seco un poquito y vete, te camuflaje estas cosas y yo, no, no, no. Ok. Lo dejo pasar. Entonces, hay muchos viajes que uno cancela. Ok. Brother, ok. ¿Y por qué tú decides entrar a Indrai y no a Uber? Cuando yo inicié a trabajar, desde el principio, yo las descargué todas las plataformas. Y vi que me iba mejor realmente en Indrai. Y aparte de que Indrai me cobra menos porcentaje que Uber. Ok. ¿Y tú sabías eso, mi jefe? No sabías de datos, ¿no? Sí. Y tú sabiendo eso, que Indrai cobra menos, ¿por qué tú no eres Indrai y eres Uber? Ah, muchachos, tú sabes que en Indrai hasta las fotos de un perro te ponen de perfil. En Uber no es así. Espérate. Claro. Espérate, espérate, espérate. O sea, tú dices que de perfil le ponen cualquier foto. Sospechoso. Y cuando viene... Aquí este perro, ¿a quién le voy a buscar? Fulano no está con la cara de un perro. ¿Eso es real, brother? Es real. Ponen muchas fotos que no son las mismas personas que están pidiendo el servicio. ¿Y qué tú opinas de eso? Porque eso no inspira confianza. No, yo creo que debería de ser que inmediatamente un pasajero vaya a iniciar en la plataforma. Ponga su cédula, su número de teléfono y su foto. Pero en Indrai hay personas, yo he llevado gente, mujeres, que tienen fotos casi en cuera. ¿Qué? Sí. Pero entonces... Y se le aceptan a la foto. Entonces, esas fueron unas de las cosas que no te hicieron entrar al mundo de Indrai, sino al área del Uber. Oh, pero claro, maestro. Es que es un gancho. Tú vas a ver a Leonel, hay una foto de Indrai, y dices, coño, Leonel, cuando tú llegas allá, que es un moreno, que te quiere matar. ¿Qué tan seguro es la plataforma de Uber en cuanto a la seguridad física para los conductores? Mira, Uber tiene un sistema que si tú duras, déjame ver, 6 o 7 minutos para un sitio, te manda mensaje. Pasa algo, te pasa algo, te manda mensaje y cosas así. Ok. Y se nota todo bien. O sea, Uber tiene asistencia. Sí. ¿Y Indrai? Indrai no tiene nada de eso, pero yo soy de los que opino que cuando va a pasar algo, pasa como quiera. Si en Uber se le quedó un pasajero o un teléfono y el chofer no se lo quiere devolver, no se lo va a devolver. Aunque le baje su reputación, le pongan mala calificación, igual en Indrai. Ok. Es lo mismo. Eso es real, bro. Eso es real. Eso es real. O sea, que el chofer de ambas plataformas que se quiera liquidar con el artículo, no hay forma de que puedan... No hay forma. Y no lo sancionan, no lo sacan. Sí, me ponen mala calificación, me bloquean por un mes, 15 días, dependiendo. Ok. En la actualidad, brother, ¿cuál es tu calificación? Mi calificación está alta. Así mismo dice, calificación alta. No, pero tiene una escala. ¿Cómo? ¿Tiene una escala? Sí, bueno, ya cuando llega a excelente, ya eso es lo mejor, es lo máximo. Ok, ok, ok. Ok, ok. Brother, yo quiero que tú me digas... Pégate el micrófono, brother. Yo quiero que tú me digas las ventajas y desventajas de Uber. Mira, la ventaja de Uber, voy a empezar por lo más padre, lo que voy a hacer primero. La ventaja de Uber es que tú vas a dejar un pasajero y ahí mismo te cae otro de una vez. O sea, que tú no te paras. O sea, que he corrido, he corrido. Te falta un kilómetro para llevar a esa persona. Ahí te llega un viaje de una vez, te llevarlo aquí, pa. ¿Qué? Es constante. ¿Y Indraí? Lo mismo. Yo estoy llegando al destino con la persona y un kilómetro, 800 metros antes, ya me está llegando otro servicio a otra persona. Pero bien. Ok, esas son las ventajas. Ahora dime las desventajas. Hay que cobrar un 40%. O sea, si tú te ganas 100 pesos, te quitan 40. Son 60. ¿Y el dinero cómo te lo transfieren en una cuenta? En una cuenta, sí. A veces en efectivo, tú sabes. Pero ese dinero te llega automáticamente, o sea... No, te lo depositan como los lunes y tú lo sacas los mal. Lo martes. Ok. O sea, semanal. Semanal. Ok. ¿Y en Indraí? En Indraí me cobran solamente el 10%. Bueno, el 9.9. ¿Qué? Yo hago un servicio de 300 pesos y solamente me van a quitar 30 pesos. Pero bien. Ve acá. Y una pregunta. ¿No te causa un poco de curiosidad en cuanto a tu seguridad para tu vehículo que te puedan asaltar? Es que es como le dije ahorita. Ya sea como chofer o como conductor. Si usted decide quedarse con un teléfono o como un pasajero que coja un Uber o un Indraí. Si va a ser un atraco, lo hace como quiera. Ok. ¿Es más frecuente que atracan a los Uber o a los Indraí? ¿A cuál de los dos? ¿Con qué frecuencia atracan a cuál compañía más? Realmente Indraí. ¿Lo atracan más que a los Uber? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? No sé. La gente ha creado la mala fama de que Indraí es una plataforma insegura. Y tanto como choferes y pasajeros atracan. Un pasajero se monta y te encañona de una vuelta y te dice dale para tal sitio. ¿Qué tú vas a hacer? O apéate. Tiene que apéate. Igual que el chofer. El chofer coge a una pasajera, lo lleva a un monte de esos y le quita todo. ¿Un chofer de Indraí? Sí, lo ha hecho. Yo estoy en grupo que se han visto esos videos y casos así. ¿Y en Uber pasa eso? En Uber no se ha visto eso, ¿no? No, no se ve. No se ha visto. Que yo sepa. O sea, de acuerdo a lo que yo estoy escuchando, o sea, yo estoy viendo una diferencia paralela. Veo más formalidad del lado de Uber. Sí, realmente sí. Pero no me gusta hacer Uber como quiera. Bueno, que también hay una parte. El que arriesga no gana. Una pregunta que te hago, hermano. ¿Cuál es el perfil que tiene que tener un conductor de Uber para poder ingresar a Uber? Son muchas, son muchas. Mira, lo primero que tiene es el carro limpio. Ok. Tiene que oler bien aire acondicionado, una nevera, bien vestido, bien afectadito. Si tú tienes, si hay un detalle de eso que te falla, una mala calificación, no sé qué pasa con la gente. Y no, ¿no te ha llegado un cliente medio chimoso que te ve bien como quiera que sea y como quiera te pone mala calificación? No, a mí me pasó una, fue con una vieja que se me olvidó prenderle el aire. ¿Se te olvidó? Dice la vieja. Se me olvidó prenderle el aire, Galvani. Dice la vieja. Dice la vieja, esto está dañado. Y yo, no, doña, escúseme. Pues, préndalo que para eso le estoy pagando, ok. Chach. Sí, pero, brother, ¿se te olvidó prender el aire? ¿Cómo que no fueras manejando? No, era que estabas parado, estabas parado, estaba en la sombrita ahí. Ah, sí. Brother, una pregunta. Yo usé Uber y yo vivo en Punta de Villa Meya, brother. Entrada de Canadá. Brother, y cuando yo pido el Uber con tres personas más, desde mi casa al Parque La Lira, me cobraron 275 pesos. Brother, yo me quedé con la boca abierta. Pero, ¿ese carro era tuyo, brother, en dos? ¿Cuánto es, mi hermano? Dos setenta. Demasiado barato. Digo, ¿cuánto? Dos setenta. O sea, cuadra, brother, real, real, cuadra. Sí, porque tú te vas a pensar, bueno, tú haces 20 viejas, doscientos pesos. Y tú sabes que el carro le rinde. Aquí en Santo Domingo no rinde mucho, en Moca rinde más que aquí. Ok. Te cuadra, pero tienes que hacer tu jugada. Si tú llevas un pasajero y no te llega un viaje, quédate parado ahí. O sea, ¿cuáles son las jugadas? Mira, si tú llevas un pasajero, quédate ahí cerca. No te muevas de ahí, hasta que te llegue otro viaje. O sea, tú no te puedes ir a la vuelta. No, es que no te conviene. ¿Y si es zona pacha? ¿Cómo así? Si tú llevas un pasajero a la cuarenta y dos a bailar el teteo, ¿te queda ahí? ¿Tú bailas teteo o te vas...? No, no, yo a un lugar que sea tranquilo, que me llegue mi viajecito. Pero no te quedas bailando teteo. No, 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 ese tipo de código no me gusta. ¿Y usted, mi hermano, cuando llega un viaje a la cuarenta y dos, ¿se queda bailando teteo ahí? No, yo me muevo de ahí. ¿Se mueve? ¿Se mueve? Lo que le iba a decir, que eso no me gusta de Uber, que el pasajero pone un viaje con destino y Uber le dice tanto. El Uber no tiene el derecho de ofrecerle al pasajero. Sin embargo, en Indrai, usted pone 300 pesos de Villamella a Invivienda y si yo quiero le pido 400, 500, 600. O sea, el Indrai es más directo para negociar. Sí, yo puedo negociar con el pasajero. ¿Directamente? Sí, Uber no puede hacer eso. Ok, o sea, Uber tiene un precio estándar. Sí. Indrai pone su precio. Sí, es cierto. Correcto. Y una pregunta, hermano mío, ¿cuáles son los requisitos que se necesita para entrar al Indrai? Como chofer. ¿Como chofer? Cédula, licencia de conducir, carta de no antecedentes penales y una foto presencial así de su carro. Pero dicen que muchos deportados son Indrai. Bueno, no sé cómo lo hacen. Ahí no puedo decir. Pero sí, pero sí hay, ¿verdad? Sí hay. No sé cómo un venezolano que no tiene papeles de aquí puede ingresar a Indrai. No sé. ¿Y en Uber? ¿Entran? En Uber, mira lo que pasa, que en Uber están haciendo cuentas falsas. ¿Cómo cuentas falsas? Hacen cuentas falsas, tú sabes. ¿Cómo así, bro? Pues tú dices que hay unos requisitos que hay que cumplir. Entonces, ¿cómo violan? Ah, yo con otra foto y otro papel. Te hacen una vaina, aunque el mío es legal, tú ves, gracias a Dios, el mío es legal. Pero, ok, ¿y qué pasa? Tuví el dinero de Moca, o sea, tú no eres de aquí. ¿Qué hace una gente de Moca haciendo Uber aquí en la capital? Ah, tengo familia aquí, tú sabes. ¿Y tú te vas a diario para Moca? No, 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 yo estoy aquí en Lomina. O sea, ya tú estás radicado aquí en el coro del lápiz. De Moca para Lomina, bro. Sí, hi, hi. Bueno. Otra cosa, mi hermano, otra cosa. Veo, veo, veo que Indrai es como un poquito más desorganizado. Veo, Indrai, por si acaso, tiene alguna oficina, una oficina que represente la compañía de Indrai. Aquí no hay oficina de Indrai, solamente soporte. Es virtual, es virtual, es virtual, todo es virtual. O sea, que los Indrai están prácticamente como perro por su casa. Los Indrai son virtual. Abandonados. Los Indrai, pero, pero, pero también hay un detalle. Las oficinas de Uber, hay varias que han ido cerrando. La principal está aquí. Sí, pero la han ido cerrando. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué han ido cerrando la oficina de Uber? No sé, no, de verdad. ¿Eh? No sé, no. Pero sí es verdad que la han ido cerrando. Sí, había una en Santiago, Santiago Rodríguez, y la quitaron. Y la que estaba en... Pero, 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 pero actualmente, ¿cuántas oficinas hay activas? Bueno, yo nada más sé de la principal y en la autopista Duarte, nada más esa. Ok. Sí, pero como quiera, estoy viendo mejor organización del lado de Uber. Sí, lo que pasa es que Indrai es una plataforma digital completamente. O sea, Uber, eh, cuando llegó, se estableció físicamente. Yo creo que la, la inspección de Indrai se hace por, por, por foto, ¿verdad? Sí, todo, todo. Todo por foto. Sí, exacto. Tú cargas la aplicación y cargas todas las cosas. Sin embargo, me parece que Uber, tú tienes que ir y pasar una inspección física, ¿no? No, no, no. Todo, todo así como la, así. No, pero yo me registré en Uber también, desde el celular, todos los documentos los pagas por el teléfono. Ok, 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 ok. Ok, yo quiero, yo quiero que, que tú me cuentes una, una mala experiencia que tú hayas tenido en Indrai. Bueno, yo una vez cogí un servicio, yo al principio cogía todos los servicios, hombres, mujeres, todo lo que se quisiera montar. Y yo era en las doce de la noche y yo iba a llevar a una gente para una discoteca, pero yo fui a buscarlo para un monte metido. Yo nada más dije, Dios, este viaje lo voy a hacer de tu parte. Y nada, y fui y llevé a la gente y la gente estaba sospechosa, pero no pasó nada, gracias a Dios. Pero yo dije, de esta vuelta me jodí. Pero no te pasó nada. No me pasó nada, ni nunca me ha pasado nada. Ok, ok. ¿Y a ti una experiencia negativa? Muchachos, yo fui ahí, así en fuego, en Santiago. Una tipa, pero para un sitio, un sitio feo. Oye, ¿dónde? Si en fuego. Si en fuego. La carretera parece que es tierra de nadie para allá. No es eso. Y ya se me va a desarmar el carro para acá, viene la Itagracia. Y yo para allá. Y cuando veo la chamaca ahí con una niña, la monté para llevar la parada desde Constanza, que está en Santiago para Constanza, que va. Cuando llegamos allá, dice esa patada, dice que no, porque se me quedó el dinero en mi casa. Vamos a buscarlo. Y yo no, de esta vieja como pago ya. Y dije que está pago, oye, para atrás. Eso me pasó, pero fue responsable la persona y me pagó. No, a mí no. Con placer, con placer. ¿Eh? ¿Te pagó con placer o...? Ah, no ha habido un... Mira, cuando tú le hablaste de placer, mira cómo le cambió el rojo a ese hombre. Parece que sí. Tú, usted antes... Es que... El Indrai, tú has tenido un pasajero que ha querido pagarte con placer. Con carne, con carne. Con carne. En Indrai es lo que más se ve, brother. Y más si tú trabajas de madrugada. Yo trabajo de día en el día entero y yo veo cosas que yo le digo a la gente y la gente no me lo crea. ¿Cosas como qué, brother? Yo he sabido montar mujeres en mi carro. Yo una vez monté un viaje de tres mujeres. Eran las once y pico de la noche. Ok. Saliendo de una discoteca. Y ellas me dijeron que nos paráramos en una cabaña, que íbamos a hacer un trío, me iban a comprar cena, me iban a pagar mi servicio y todo. Ruling de su cabeza. ¿Y tú entraste? No. ¿Tú no entraste? Él entró. ¿En serio? No, no. Es que como yo voy a entrar con una persona que yo no conozco, la estoy conociendo ahora mismo, cinco minutos conociéndola. ¿Un trío, brother? Sin yo saber qué intenciones tienen esa gente conmigo. ¿Pero besaban bien? No, es que yo no sé. ¿No besaban bien? ¿Qué socorro? Brother, usted rechazó un trío. ¿Una tripleta? Una tripleta que le iban a pagar el servicio. Le iban a comprar pica pollo y le iban a ofrecer su servicio totalmente gratis. ¡Yeah! ¿Usted rechazó eso? No, ¿tú sabes por qué lo rechazó? Porque no se habló de pagar el servicio, ¿viste? Ahí fue el tema. No, le dijeron que sí. ¿Te iban a pagar el servicio? Me iban a pagar todo, me iban a poner todo. Yo he encontrado pasajeros bacanísimos que vamos de camino hablando y me dicen, tú bebes, sí, para ti, vamos a comprar una cerveza. Y en lo que llegamos al destino nos bebemos cinco y seis. Ellos comprando y me pagan mi viaje y me dan propina. Duro. Y una experiencia... Espérate, pregúntale si el Uber tiene esos mismos beneficios. ¿En Uber tienen esos beneficios? Se me han tirado, pero con más decencia. ¿Sabes? Porque tienen como temor. Tienen como temor, sí. ¿Cómo te aborda una cliente de Uber con altura? ¿Cómo te aborda? Ella comienza a preguntar, se queda mirándome. Y dice ella, ¿tú eres casado? ¡Ey! Sí. Y va por ahí, y va haciendo preguntas raras. Y no te gustaría hacer cualquier cosa. Y yo, no. Yo estoy trabajando. Estoy trabajando. ¿Y no te dice que te van a pagar el viaje como quieras? No, no, no. Eso no me lo menciona. Porque ella, ¿sabes? Desde que yo me le niego, ya ella sabe que lo que es. Porque yo me pongo serio. Muy serio. ¿Esa pasajera iba montada adelante o atrás? No, se montó adelante porque ella sabía a la que iba. ¿Qué? Sí. Ok. ¿Se puede decir, brother? ¿Se puede decir que yo hay pasajeros que utilizan el Indrae, el Uber o el Indrae, con una segunda intención? Algunos lo hacen. ¿Tienen fetiche con los choferes? Mira, a mí una vez me cayó un viaje de una persona. Bueno, no me cayó, me salió. Yo no lo acepté, obvio. De una persona que escribió en la descripción que su pareja tenía un festiche con hacerlo en la parte de atrás de un Indrae. ¿Qué cuánto le cobraba? ¿Qué pasa, brother? ¿Qué pasa, brother? Llévalo el paso, brother. No, no, no. ¿Ha ido en cuanto a código? Como que no. ¿Cuál fue la que tú le cargas? Te digo que se ve de todo. Galvani, ¿cuál fue la que tú le cargas? Uber o Indrae. No, yo me estoy yendo más por... Yo voy a descargar. Yo voy a descargar ahora mismo. No, no, no. Yo creo que te diga que le ofrece el trigo y el doy. ¿Y lo está rechazando? Y le va a aparecer el trigo. Ay, mi madre. No, no, no. Brother, háblame de esa propuesta indecente que te hicieron. No, vean acá. ¿Cuánto propuso el pasajero para ese viaje? Él puso 500 pesos. ¿500? Pero puso en la descripción que cuánto yo le quitaba. Pero yo no lo cogí. Yo simplemente le tiré el cárter para enviarlo por el grupo. ¿Y lo chivateaste? No, bro. No sube todo eso. Te dice información al grupo porque se vive viendo cosas. Pero yo hice así. Actualicé la página. Fuap. Ya se lo habían llevado. Yo entiendo que los muchachos no están siendo sinceros. No, ahí es lo que falta. Sí, yo doy. Ahí es lo que falta. Porque ellos son de que lo más serio. No, no es que yo no soy un santo. Yo no lo he dicho. O sea, usted nunca ha hecho un picoteo con... ¿En la jornada laboral? Mi amor, no te quille. Ay, qué muchacho es casado. Sí, sí, sí. No, es un muchacho serio. Es un muchacho serio. No soy casado, pero ella sabe que yo no la conocía a ella cuando eso. Ok. Buenísimo. Pero una pregunta. Ok. Te voy a un dato más heavy, Galvani. Ellos pagaron el carro, brother. En poco tiempo. O sea, ellos tienen que estar haciendo algo. Ey. Ellos tienen que estar haciendo algo que les dé ese extra. Para ellos avanzar tan rápido. Comenzaron alquilados. Ya tienen carro. Ey. ¿Tú me entiendes? El pana ha realizado los trillos, la vaina y toda la vaina. Entonces, hermanito mío, tú no has tenido un pasajero que se ha montado en la parte trasera del carro y te ha dicho, oño, bro, tú como que. ¿Qué es lo que he hecho, Fer? No, lo que he hecho, Fer. ¿Te quiere cometer este picapollo? Es que yo me pongo serio cuando estoy trabajando así. Porque yo me enfoco en una meta. Uber, un ejemplo, te da por 60 vías, te da mil y pico. Extra, parte de lo que tú ganas. Ok. Entonces, tú te enfoques tu trabajo y tú te evitas de todo. O sea, tú me estás diciendo que se te monta una pasajera elegante. Una pasajera elegante. Porque también yo he tenido muchos roces con choferes. Con clientas, con clientas. Con choferes de Indrai. Y ellos me han hecho cuentos, brother. Y me han hecho cuentos que tú dices, pero... ¿Y cómo así? Entonces, con lo que eso te quiero dejar de dicho. Brother, escúchame lo que tú te estoy diciendo. Mujer elegante. Una mujer elegante que viene por ahí, que pasó un mal rato con el novio, con el esposo. ¿Tipo Ricardo Eljona? Exacto. Y te dice a ti, brother. ¿Qué es lo que ha hecho, Fer? Tiene dos mil. Y tú eres el más serio. Pero las mujeres cuando ven un tipo serio, eso les causa molos. Sí, sí, sí. No, pero también puede ser un masco. No, no, no. Yo te estoy hablando de una mujer mujer. Cien por cien. Pero hay mujeres mujeres que también están enfermas. No, 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 no. Esa no te enferma. Esa está bien. Esa está bien. Esa está bien. No, no. Yo no entro en esa. No entro en esa. Están enfocados los tipos. Entonces, otra pregunta, hermano mío. Ya sabemos que Uber es una plataforma sumamente segura. Ya sabemos que en promedio ambas compañías dejarían igual. ¿Tú tendrías como opción de cambiar de esta plataforma digital como Uber a ser taxista de antena? No. ¿Y tú, hermano mío? Yo tampoco. ¿Y eso por qué? Es que se ve como raro. Se ve como si tú estuvieras alquilado. ¿No es lo mismo? Como si tú tuvieras un trabajo alquilado. Es que es lo que pasa, brother. Ya después de que nacieron estas plataformas, los servicios de antena, usted está a pie y usted está aquí. Usted dice, tengo que ir para tal sitio. Usted no piensa en un servicio de antena. ¿Usted piensa en tirarle a Uber o a Indrae? No, ellos, Tassi, Sexy, esa gente está matando la liga. Apolo Tassi. No, Apolo Tassi se puso también digital. Tiene una aplicación igual que Uber también. Es real. Igualito que Uber, igual. Pero ellos como que no tienen ese sonido que tienen Indrae. Sí, pero ellos evolucionaron, ellos evolucionaron a Apolo Tassi y tienen esa aplicación. Pero hay muchas compañías que se han quedado todavía en el tema de la antena. Ok. Una pregunta para ustedes, brother. Que veo que es un tema del tapete en cuanto a la zona turística. Háblame un poquito de eso. El problema que tienen las plataformas digitales, sea Indrae, Uber, con el problema de entrar a la zona turística y ese tipo de pasajeros. En buscar a los pasajeros en el aeropuerto. No, yo no tenía problema con buscar a los pasajeros en el aeropuerto. Tú vas y lo buscas sin problema. Bueno, ahora no puedo buscarle porque estoy bajito de estrella. Porque cuando se actualiza esa vaina, mira, tú tienes que tratar de enamorar al cliente. No, no, pero yo he visto inconvenientes. Tú no lo demontas. Creo que se lo demontas, ¿no? No, mira, Indrae, no importa la calificación que tú tengas, te salen viajes. Yo estoy aquí ahora mismo, yo lo prendo y me salió un viaje para el aeropuerto y yo le doy. Allá he tenido controversia con Tacita, porque allá hay Tacita en el aeropuerto. Y yo me paro ahí para no venir vacío de allá para acá, le quito a los pasajeros a ellos. Es lo que te digo. Lo que pasa es que tú puedes llevar una carrera, sin embargo, tú no puedes quedarte a esperar una nueva carrera. Eso es lo que pasa. No puedo. Pero uno no puede ni parar si hay. Uno va gateando chin a chin, se va moviendo. Y el ame, güey, muévelo, muévelo, mueve la grúa. Para que uno haga un viaje, porque de allá para acá es difícil, hay como menos dinámica de servicio. Otra cosa también, otra cosa que yo he visto, yo he escuchado muchas cosas sobre unos homosexuales que le hacen mucha propuesta a ustedes. Yo soy dichoso para eso. Te tiran mucho. Yo te dije, ¿para qué pagó el carro, brother? Brother, a ese tigre lo han invitado para trío. Empezó conchando, empezó taseando en un carro alquilado. Ya tiene carro. Ya tiene su carro. Y es dulce para que le tiren los homosexuales. Háblame de eso. No sé por qué. Yo no sé cuál es el aceitico que ellos ven en mí. Yo soy dichoso por Instagram, en los servicios de Indrai. Hay veces que no me dicen nada y después de que se montan, me lo dicen claro y pelado. ¿Qué? ¿Qué te dicen? Que lo que quiero una mamadita. ¡El hueso! ¡El hueso! ¿Qué trajón? Así mismo, brother. Claro y pelado. Pero ellos a esa mamadita no le ofrecen algo, no le ponen algo por arriba. Cuando ellos ven que uno se pone algo, hay una vez que yo te voy a tu varonita y yo te estoy diciendo a ti que yo quiero varonita. ¿Cuál ha sido la propuesta indecente que te han hecho los homosexuales más llamativo? Mira, yo una vez monté un homosexual que él me estaba ofreciendo 500 pesos. Vale, colo, colo. Entonces, como él vio que yo me puse agrio, hasta quería bajarlo de mi carro y todo, y él me dijo, mira, yo no suelo hacer esto, pero tú me llamas la atención, tú me gustas. Yo te voy a dar 5 mil pesos nada más por eso. Ese día te fue bien, ¿verdad que sí? Loco, ¿y qué tú hiciste con esos 5 mil pesos? No, papá, ese día le fue. Eh, pero no, espérate, yo no lo cogí. ¿Qué tú hiciste con esos 5 mil pesos, brother? Yo no lo cogí, papá, ¿qué pasó? Es que yo no soy de ahí. Bro, tú tápatela, cámbiatela de comida, travesla de 5 o 4. Yo he sabido toda mi vida a buscarme. Loco, tú rechazaste 5 mil pesos por una mamadita. Papá, pero venga acá. Bro, de verdad, de verdad. Es que a mí no me han enseñado eso, a mí me han enseñado que salga para la calle a trabajar. A Josia, a Josia. Sí, pero es 5 mil, loco. Tú le cambiaste las 6, tú le decías el carro. Oye, papá, Dios nos da las mismas 24 horas a todo el mundo para que salgamos a Josia. Sí, pero papá, Dios. Ustedes siguen, ustedes siguen que es el invierno. Bro, el papá, Dios le da 5 mil a todo el mundo. Bueno, y eso viene de parte de Dios. Bueno. Hermanito mío, tú has tenido tus pasajeros que te han ofrecido tus 5 mil, 7 mil. No me han ofrecido, pero sí se han montado. ¿Y han pagado? Sí, sí, han pagado, no hay más. ¿Y qué te ha hecho con ese dinero? No, 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 porque no, es que en UVE hay un respeto. No, no, pero ¿qué te ha hecho con ese dinero? Oiga, ahora. ¿Eh? No, no, ellos no se pasan en la aplicación de UVE. No, no, yo sé que no se pasan, pero ya hay una tranza interna, ustedes ahí. Ah, no, yo nunca hagan eso. ¿Qué te ha hecho con ese dinero? Si me ofrecen los pedos del carro. ¿Eh? Si te quedan que me tiran ahí con un gancho y yo voy a hacer el carro, barón. Pero eso después que ya terminaron, ¿verdad? Oiga, eso. Ok, otra cosa también, otra cosa. ¿Tú sabes que cuando tú tienes la plataforma digital de transporte, así como ahí, se quedan con el número tuyo? Sí, lo cogen automáticamente, tienen la opción. Ok. Eh, se montó, llegó a su destino, te pagó, todo bien, todo bien, yo tengo tu contacto, ¿qué pasa de ahí en adelante? Bueno, si la persona es tímida en el momento, no me dice nada en el viaje, no me dice nada, pero inmediatamente se baja, coge mi número de la plataforma. ¿Y qué te dice? Nosotros días, hace como dos semanas, me pasó eso con una rubia. Ella me dijo... ¿Rubia hembro o una rubia de verdad? Una rubia de verdad. ¿Bien? Sí, bien. Ella me escribió, mira, tú realmente me gustaste, me gusta como tú te ves, me gusta ya salir contigo, que tú crees si íbamos el sábado, el malecón, que sé yo, nos conocemos. Así me meto, claro y pelado, como hay otras que lo dicen más vulgar. Uwe. ¿Cómo, cómo, 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 cómo sería vulgar? ¿Qué oferta te han hecho vulgar? ¿Qué es lo que es menor? Mira, yo realmente tengo mi marido, pero me gustaría tener una relación abierta contigo. ¡El huerto! Una cosa así. Mi jefe mío. ¿Y cuál es su respuesta? No, pero es que yo no... He aceptado esa, esa, esa propuesta en algunas porque me la han hecho muchas veces. Y en una de las ocasiones la he aceptado, pero... ¿Y te ha ido bien? Sí. Pero yo soy un hombre que yo la brego dos veces y me canso, la muevo de una vez. ¡El huerto! Me canso de eso. Este es Ricky Maestro. Efe mío, ¿ustedes le han hecho tu propuesta también? Sí, me la han hecho. ¿Y usted la ha cogido? No. El pana, el pana de Uber yo lo veo como que es un tipo como muy reto. Muy reservado. Va a matar cuando llega a la casa. Muy reservado, muy reservado. No, 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 es que no, es que tú se la trabajas. Entonces, si una mujer se te tira tan fácil a ti, ahí hay problemas. ¿Este eres casado, brother? ¿Por qué? ¿Eh? Sí. ¿Este eres casado? Ah, no, pues por eso es... No, es un hombre serio. Bien hecho, brother, bien hecho. Es un hombre serio. Má, déjate así, oíste. No, no, no. Oye, atención, las mujeres que ven a este hombre taxiando, es un hombre casado. No se le escriban, no le digan nada. Nada de eso. No tomen su número, nada de eso. Al igual al caballero aquí, que esa gente... Hombre correcto. Cero cinco mil pesos. No, no, nada de eso. Cero fetichas del carro. Ya su carro, él trabajando, lo puede reparar. Nada de eso. Ya no necesita ese adicional, nada de eso. Hermano, una pregunta. Cuando ustedes llevan un pasajero y lo dejan ahí, ¿Se han visto en la condición de que no aparecen más servicios y tienen que regresar conchando? No, yo no he hecho eso. Yo me paro hasta que no llegue, uno no me voy. ¿Y tú, hermano mío? No lo he hecho. Yo una vez estaba en Villamella y estaba eso, que no aparecía un cliente. Bajé mis cuatro quitadas y hice así. Derecho. Derecho voy, derecho voy. Ok, yo quiero que ustedes me expliquen un poco de su experiencia a ir a llevar y a buscar pasajeros en la cabaña. No, no. ¿La gente se mira en la cara? Sí, pero mira. ¿Tú lo miras por el retrovisor? ¿Tú lo miras por el retrovisor en la cara? Sí, yo de una vez lo acotejo el retrovisor para ver qué es lo que es. Ahí no con tantos visuales que no se quieren ver, ¿verdad que no? La gente no te quiere ver la cara, ¿verdad que no? Sí, pero pasa eso. Pero la mayoría de veces que yo monto personas son cuernos. Son cuernos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si tú dices una parada, él se va a quedar allí y yo sigo contigo. ¿Qué? ¿Y por eso ya tú dices que son cuernos? No, porque la misma pasajera me lo dice. Te dicen, eso era un cuernito. No, porque mi marido me tiene jarte y yo salí con este tipo para desahogarme, qué sé yo qué. Y cuando viene a ver, comenzamos en chulería y chulería y sale conmigo. ¿También? Oh. La pasajera de Uber son cuernera también. Oigan, chach. ¿Eh? Hay mujeres malas, malas ahí. ¿Eso no te importa que sea...? No, porque lo último que hizo una mujer como de 40 años y que el marido le tiró. Dime, papi, ¿y dónde tú estamos? ¿Y aquí dónde es mami? Aquí en el carro que viene. Aquí ande mami, camino a mi casa, oye. Ah, pues también te espero aquí. Pero yo no te, que la estoy sacando. El guasa. Venga, y cuando esa pasajera dice esa mentira delante de ti, ¿tú haces contacto visual con ella? No, yo me hago ahí loco porque dime esto. Pero si tú no llegas a contactar a él le peor a otro visual como para ver la cara. No, porque sabe ahí raro. ¿Sabes raro? No, porque tú sabes la técnica que yo utilizo cuando yo quiero ver pasajero atrás. Yo agarro un pañito y digo que lo estoy limpiando y mientras lo limpio lo muevo. Eso es lo que yo hago. Ok, otra pregunta, brother. Otra pregunta, porque aparte de que ustedes trabajan en ese servicio, ustedes tienen vida social. ¿No le ha tocado en alguna ocasión llevar a un sitio de eso clandestino a una persona que ustedes conozcan? Sí. ¿Y cuál es la reacción cuando ellos ven que mierda, pero ese es fulano? Mira, una vez yo cogí un servicio que no fue que me tiró privado, sino que me apareció. Y yo conocí a la persona y ella me conocía a mí, pero ella no se dio cuenta que fui yo que cogí el servicio. Y yo soy pana del esposo de ella. De ella no, pero del esposo de ella sí. Y cuando ella se montó, que me dijo, ¿y tú eres Alvin? Y yo, un pedazo de mí, estoy aquí. Y hasta, óyeme. ¿Y tenía la ruta marcada para la cabaña? Sí, pero ella me dijo, voy a cambiar la ruta. Se me equivocó. Dije que se quedó en una picalonga que iba a cenar. Pero mentira, ella bajó a pie para su cabaña. El hueso. Pero, ¿qué tú hiciste de ahí para allá? No, yo no le tiré. ¿Tú eres un amigo fiel, bro? Yo no le dije nada al pana. Tú no fuiste este cacho, ¿verdad que no? No le dije nada al pana. Porque es que yo no vi. Yo no vi si ella estaba con un tipo ni nada de eso. Yo realmente, tú me entiendes. Pero yo visualicé que se iba a ver con otra persona. Pues yo no puedo decir cosas que iba a hacer. Es verdad que algunas cabañas, los operadores se quedan con los números de los taxistas y le dan esos servicios a ellos. No, no me ha pasado eso. ¿Y a usted, mi jefe? Ni a mí tampoco. No, ¿usted no está bondado con ninguna cabaña? Yo he llevado personas a cabaña, pero dije que... ¿Usted ha ido a cabaña, verdad que sí? He llevado personas a cabaña. ¿Pero usted ha ido a cabaña, verdad que sí? Sí. ¿Con su mujer? Sí. Ah, ok, está bien. Es guay, se lo va a estar. Otra cosa, brother, otra cosa. Hay personas que tú le das un buen servicio, que tú lo llevas, que hay una buena conversación, que tú le pones la música, que a ellos les gusta, o que se fluyó bacano. Me quedé con tu contacto, ¿verdad? Ya tú te conviertes en su tacita personal, después de ahí, después de un buen trato. Sí, yo tengo muchos clientes así, que los que pidían servicio por la plataforma y se quedan con mi número. ¿Y no lo consideran desleal, la plataforma, ese tipo de cosas? Es que la plataforma no se da cuenta de eso. No, 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 pero por eso mismo. O sea, un ejemplo, yo soy un cliente recurrente, que siempre pido mi Uber, y de buena primera, eh... Deja de pedir esos servicios. Deja de pedir los servicios. No, ¿qué te digo? No... Se compró un carro, yo entiendo, ¿verdad? Ya. Contra un Mario con cuartos de la montaña. Durísimo, durísimo. El hueso. Entonces, brother, entonces, yo quiero que tú me digas, brother, entonces, si en dado caso, la aplicación de Indrai, ni Dios lo quiera, se cae, y queda la de Uber solamente, ¿tú pasarías a ser Uber? Yo hasta la borré la aplicación de Uber. Se ha caído por cuestiones de mantenimiento, que mensual, cada dos veces al mes, le dan mantenimiento y la tumban. ¿El Indrai? Y si estoy lejos de mi casa, me quedo en una sombrita, y si estoy cerca, me vuelvo a mi casa. O sea, tú tienes... Yo entiendo que tú tienes como un resentimiento con el Uber. No llevo nada en contra de Uber, solamente el 40% que ellos cobran, que eso es un abuso. Eso es un abuso. Casi nada. Si se llegara a caer la plataforma de Uber, ¿tú estarías en la disposición de pasar a la plataforma de Indrai? Sí, claro. ¿Sí? Porque estamos hociando en el camino, sí. El hombre es un bandera, ¿viste? No, porque de acuerdo a las respuestas que yo he visto de él, él es un tipo tranquilo, es un tipo que... Pero yo creo que él no encaja en Indrai. No, porque recuérdate que ahí hay muchos 5.000 pesos que se le dan a los choferes. Y a él no le gusta... ¿Tú me entiendes? Yo entiendo que él no va a encajar en Indrai, porque cuando a él le hablen de un trío y una vaina... Y una vaina en el carro atrás. Y unos 5.000 y una vaina. Si te ponen mala calificación, si tú rechazas eso, te dicen pasajeros conflictivos, que te maltrató verbalmente. Aunque sea mentira. Aunque sea mentira. Solamente porque tú no aceptaste la política. O sea, tú rechazas una propuesta indecente y ellos te catalogan de mal conductor, ¿verdad? Sí. ¿Eso en Uber? ¿Eso en Uber? En Indrai. ¿En Indrai? ¿Tú no tienes mala calificación, verdad que no? No. Gracias a Dios. ¿Entendieron, verdad que sí? Sí, entendimos. Comenten aquí debajo qué pregunta quisieran hacerle a los chicos, tanto de Uber como de Indrai. Mi carro Sila es lo nuevo que tenemos el día de hoy, mi jefe. Mi jefe, muchísimas gracias a ustedes por darnos los códigos de Uber y de Indrai. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Esta cabina de ustedes pueden tasear en este carro. Sí, le da la gana. Y tiene seguro full. Está muy bonito. Tiene seguro full. Y en este carro ustedes pueden coger los 5.000 y pueden hacer trabajo. Tranquilo. Y tienen los cristales tintados. Incluso, incluso, un poco más lejos, choquen a confianza que sí les resuelve. Esa es la vuelta. Activa la campanita, suscríbete, dale.